Ay, 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 pues te desgraciado, borracho creustazo y aragán, y arde este desgraciado, la colera que me da, echada, supo en la pampa este desgraciado, levántate hoy, corra siquiera las vacas, pero pa' que pidas plata, so desgraciado, ay, 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 pues, trabaja siquiera supo en miércoles, las coleras que me da este desgraciado, y aunque te parió su desgraciado, mira, que echada su chapingo, y ay, ay, por la colera que me da, levántate hoy, ay, cholo, echado como una coche este desgraciado, ve, para esa coche, ve, culá, y esta pues este desgraciado, Ay, 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 pues, para que te traguis, no me vale este desgraciado, que pidas plata, pa' el deporte, para eso, no me ha puesto este desgraciado, ay, 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 claro que hago un favor.